Aquí está su papi, Havgen 13. Es hora. Quisiera ser 500 o 1000, pero vamos a empezar desde abajo. Estos packs los llevo reuniendo desde la temporada 6, o sea, hace ya dos años. Creo que ya es hora de poder abrirlos, ya el siguiente será 500 y el último será 1000. Estos son packs naturales. Estos packs los colecté, los recolecté, los coleccioné. Ya los siguientes, ya veremos, pero... es hora. Sé que son 256, pero es la misma duda. Y... ahí va el primer. ¿Qué es lo que nos da 5? 5, ahí está el primer legendario. Uff, dos legendarios. A la madre, un emote, qué chido. Menos de ahí, Joey. A su madre, ese nunca lo pedí, pero bueno. Jeje. Emote de fuego, ¿no? Sí, sí, ya lo sabía. Ah, ese es que me gusta. 21. 7. Ah, ah. Ah, está buena. Ya, ya si quieres no me ves más. Ya tengo 10. Ah, no. Creo que me entendiste, pedí uno de rate. Ah, huevo. El banner, el banner, el banner, el banner. Oh, no sé. Cuántas gentes hay dans el net? Oh, no, 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 no. A la coja, poja. A la coja. ¡очки! Oh, puto, dice la coja. No puedo. Puto... Puto, puto, puto. para que un legendario a la ver que ni siquiera lo vi no más a la verga a mí las entienden las entidades me encantó 7 años fueron los que tenía cuando me monté por última vez a los parques de mcdonald 6 no sé qué decir con el 6 5 5 años con los que voy a estar con mi novia haciendo novia 4 4 años haciendo vídeos no sé 3 bajas diarias nada 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 a veces 2 los ojos los ojos y vigente el que lo vio muchas gracias el que no lo vio se jodió de ponerlo una mentira un legendario wey uno épico wey no mames pendejo y 42 épicos 19 legendarios un hermano y 3 y 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 5 5 6 6 Pendeja, 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 además de rey. Uy, mucho, mucho, mucho. Que arde. Me voy a traer, el chicle, donde está el chicle, ahí está el chicle. No, 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 no. Verga, 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 verga. Estoy bajísimo. No, no, no hubiera dado tiempo. Está pensando en el chicle, pero no puedo. Verga, verga. Espero que se mueren todos. ¡Vengo su madre! Ay, mi arma. Más bella. ¡A huevo, victoria! Venga, estaba fastidioso. Campeando literalmente todo el rato. Es que... Es que quiero ser diamante, wey. Ya he sido diamante y no he estado jugando bastante. Tres kills, más que los demás. No sé qué están diciendo, pero me da igual. Ay, 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 ay. Bueno. Poco a poco me acerco a plata. Platinio. En fin, eso ya es mi problema. Ustedes... Ay, mierda. Cuídense. Chao.